Ya enter, ya papitas, ya me voy a morir de pena Que se va a drogar weon No, serio Eric, edad 36 Brazo, derecho Si, claro Oh, dijo que si, dijo que si Tu pregunta nomas señor, quien Papitas, claro que si, dime Ay, 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 yo salto, mi alarma Laceración, pierna izquierda Si, respondió, si respondió, ya Me falta algo mas 5 de 6 ¿Quién fue el coronel Leóncio Prado Gutiérrez? Falta una mas Yo creo que me he dicho que si, estoy feliz A ver, a ver, a ver ¿Quién más me ha faltado? Cabeza ¿Quién fue el coronel Leóncio Prado Gutiérrez? There we go Coronel Leóncio Prado Gutiérrez Pues un coronel ¿Dónde están mis putos bits? Cabeza urticaria No, no cuenta No cuenta, sí, pero No cuenta, sí, pero No cuenta, sí, pero No me has dicho No me has puesto reglas Ni nada A ti no cuenta, sí, no cuenta Es un ¿Cómo se llama? A mí no me das miedo, vieja de mierda ¿Es un qué? Es un ¿Qué era? Es un militar peruano Paga, paga, paga Pero ya Me dijeron a mí Pongan el coronel ¿Qué es? En el trabajo Es un militar peruano No cuenta Inyector Escapelo Ay, lo hubiera puesto Gracias, no puede ser Arteria Esperitar Arteria No cuenta En un segundo Mira, papito ¿Sabes qué? Métete los bits al foto Igual le daba los 300 Que tendría que haberle dado Mentira, papito Era bien Gracias Mentira, mentira Y ahora sí Ahora sí, ahora sí Ya está, ya está Ahora sí Al foto Dijo foto Dijo foto Dijo foto Dijo foto